¿Cómo va la vida? Hoy en 3 minutos para entender el estilo de vida tenemos a una persona muy muy interesante con nosotros tenemos a Basma Dalí que tenemos una señorita, una señora joven que viene desde Siria y está viviendo en España ahora mismo ha salido de un país en guerra, ha llegado a un país en paz y hoy quería hablar con ella porque cuando nos conocimos muy brevemente me llamó la atención que es una persona llena de energía, felicidad mucho sentido común y una actitud de vivir profunda, arraigada se le ve en la piel, en los ojos, en el pelo en la sonrisa, en la forma de hablar, en todo lo que hace Basma, te quiero hacer unas preguntas estás aprendiendo español fenomenal llevas muy poco tiempo aquí pero entiendes absolutamente todo te expresas muy bien pero te voy a hacer una serie de preguntas para que nos ayudes a entender un poco cómo ha sido tu vida en estos años tú vienes de Damasco una de las ciudades más antiguas del mundo nos podrías decir cómo es el centro de Damasco que me has hablado de un jardín muy especial sí yo estuve trabajando como voluntaria en ONG sobre el departamento del medio ambiente y mi otra casa la segunda casa mía estaba en el centro de Damasco en una zona muy bonita fenomenal adelante del castillo de Damasco sí que tiene todas las plantas de Damasco en una zona sí es llena de flores y plantas árboles y todo y en el medio de tanta belleza mientras tanto había bombas había muerte había gente disparando por la calle había que agacharse para que no te pegaran un tiro sí y parece ser que esto no ocurrió un día sino que gradualmente la violencia fue subiendo, subiendo, subiendo sí ¿cuándo decidiste que había que salir de Siria? porque tú tenías muchas cosas en Siria tenías tu hogar, tus amigos empezaste a perder amigos y familia, ¿no? gente murió perdiste a seres muy queridos ¿cuándo decidiste que tú tenías que salir de Siria? ¿por qué tenías que salir de Siria? de verdad, el último año yo viví alguna situación muy muy dura con mi familia y con mis amigos entonces yo decidí a trabajar en el centro de Damasco y luego después como un año no podía soportar eso ¿sabes? no quería olvidar mis memorias bonitas en este país entonces la decisión fue muy fuerte muy difícil pero tenía que hacerlo para seguir mi vida en otra zona que tiene los básicos de la vida los básicos de la vida te refieres a seguridad, trabajo sí, trabajo casa, techo casa, de la paz sí, paz la paz porque ¿qué le pasa a una persona que está viviendo en una guerra? ¿cómo cambia tu corazón? ¿cómo cambia tu mente? lo cambia a una persona más madura y más alocada de las otras ciudades de Siria porque de verdad antes no tenemos una clara idea sobre otras ciudades pero cuando la guerra empezó descubrimos que la gente llevaba como así hablaba como así, ¿sabes? entonces cambiaba mi alma adentro y mi... ¿qué sentimientos tenías? sentimientos es... muy triste muy triste muy triste sí porque me ama mi país mucho y tiene civilaciones y culturas y traducionales pero sobre todo personas y sobre todo no poder hacer las cosas que tú necesitas hacer para sentirte viva, ¿no? no, no, no siempre redonda encerrada encerrada, redonda de peligroso rodeada de peligro sí exactamente y cuando saliste de Siria dejando atrás todas tus memorias de infancia todos los lugares donde tú creciste llegaste a España y en España, ¿qué tal te encuentras? yo me encanta mucho España porque es un país mezcla de todas las culturas hay un crisis económico y es un estado muy duro a toda la gente y aquí solo necesitamos nuestro derecho, ¿sabes? los básicos de la vida para ser una persona producta productiva y activa y es un poco difícil al principio sí tenemos que trabajar muchísimo para seguir esta vida aquí España tiene de todo pero solo necesitamos un trabajo fijo una casa algunas de muy sencillas ¿sabes? algunas cosas muy sencillas para seguir vivir en paz sí queremos la paz aquí así que tú aprecias más que nadie la paz sí, sí es como lo mejor que puede tener una persona paz sí, paz porque cuando hay guerra el corazón se siente distinto y tú me decías antes algo muy importante que te fuiste de Siria porque no querías te fuiste no de Siria te fuiste de la guerra te hubieras ido de cualquier guerra desgraciadamente estaba en tu país te fuiste de la guerra para no llenarte de odio sí ni de tristeza sí y ahora que estás aquí ¿por qué? ¿por qué sigues teniendo esa felicidad? ¿por qué sigues teniendo esta energía? ¿por qué eres como eres? o sea, ¿qué es lo que hace que tú no seas una persona triste, amargada furiosa, vengativa llena de odio? sí ¿qué haces? me siento feliz cuando cuando levantarme cada día con un sueño para ser una una persona importante o puede ser activa alguien útil quieres decir alguien que sirve para algo sí, sirve para algo y como sí, sí puede reflejar lo que está en mi alma afuera a la gente en una manera buena y creo quiero reflejar una imagen especial y útil a mi gente de Siria sí no ser una persona que es solo complej no quiere hacer nada no quiere hacer nada ¿sabes? sí o sea que de algún modo lo que me dices es que la mejor forma de combatir el odio el resentimiento es el amor el amor el amor sí por ejemplo hay muchas cosas que me encanta mucho hacerlo por ejemplo pinta canta y canta muy bien yo me he oído vive el momento ¿sabes? vivir el momento y disfruta la vida de España sí y entera con la gente española sí como sabes me atrae las cosas positivas no negativas o sea que prestas mucha atención a la vida al amor a las cosas positivas a las relaciones de corazón sinceras sí también te esfuerzas mucho por hacer cosas bien hechas con mucha atención y a mí me gustó algo que estuvimos hablando hace poco que decíamos que lo peor que te puede hacer alguien malo no es hacerte daño es hacerte malo sí entonces tú te has rebelado contra convertirte en una mala persona porque sólo te destrozaría a ti sí habrían ganado los que quieren la guerra entonces más o menos lo que nos estás enseñando es cómo llevar una paz portátil a todas partes que algunas veces hay que oír de situaciones muy conflictivas para preservar tu corazón pues yo te agradezco mucho esta experiencia de guerra porque es una experiencia de guerra que no sólo se puede aplicar a una guerra política también en un país hay guerras pero también puede haber guerras en una familia y algunas veces hay que distanciarse para mantener el corazón con capacidad de amar sí algunas veces tienes que distanciarte de la guerra en tu trabajo para mantener el corazón sin el sentimiento algunas veces tienes que distanciarte y ponerte en otro lugar porque hay algo en el ambiente donde vives que no puedes cambiar no está en tus manos y sobre todo hay que preservar la capacidad de disfrutar de la vida de amar y de seguir intentando dar lo mejor que tenemos dentro bueno yo creo que tu vida va a ir muy muy bien porque con esa actitud lo único que demuestras es valentía dignidad y ganas de vivir muchísimas gracias por estar aquí y compartir esta experiencia tan emocionante tan increíble porque está muy claro que has elegido que tu vida sea una aventura gracias muy bien muchas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.